Y ahora miren esto, es nada menos que un camión cargado con cerveza que se va manejando solo, sin chofer, por una vía en Colorado. Recorrió 120 millas así hasta llegar a su destino, convirtiéndose en el primer envío comercial realizado por un vehículo que se conduce solo. El camión lo fabricó la empresa Otto, que produce camiones de conducción autónoma. Y ese es, señores, el futuro, carreteras donde solo transitarán camiones y carros que se manejan solos. Ese es el futuro que ya está a la vuelta de la esquina. Pónganle el sello. Por un lado dicen que eso va a ayudar a librar los accidentes provocados por choferes que los vence el cansancio porque manejan distancias tan largas. Por otro lado, mucha gente se va a quedar sin trabajo debido a los robots. Un problema que se está viendo en todas las industrias. Así que sin duda, los robots son un peligro. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.